El canciller Hugo Martínez Para buscar la candidatura presidencial Democracia y transparencia son palabras claves para Hugo Martínez Esperando de que voy a participar en elecciones internas transparentes, democráticas y sin sesgos de ningún tipo Su anuncio vino acompañado de un mensaje para la dirigencia que en buena parte hasta hoy ha mostrado su apoyo a Gerson Martínez Para que no hayan respaldos de la dirección a un determinado candidato Para que todos podamos competir en igualdad de condiciones Y para que sea la base, la base histórica del FMLN y las nuevas generaciones del FMLN Quienes decidan quien va a ser el candidato presidencial Las aspiraciones del canciller llegaron acompañadas de un espaldarazo del vicepresidente Oscar Ortiz Quien hasta las elecciones del 4 de marzo había mostrado su interés en ser el candidato para las presidenciales del 2019 Hoy se limitó a hablar sobre la idoneidad de Hugo Martínez Hugo, no tengo ninguna duda que tiene las mejores credenciales No solo para convertirse en el próximo candidato presidencial del FMLN Y de todas aquellas fuerzas con las cuales hagamos verdaderas alianzas Martínez, quien ha fungido como diputado, canciller en los últimos dos periodos del FMLN Y secretario del Sistema de Integración Centroamericana, SICA También reacciona al cuestionársele si su precandidatura podría estar en riesgo Por la sentencia de la Sala de lo Constitucional Yo soy una persona respetuosa de la institucionalidad y de las instituciones Y si hubiera un problema legal no estaría frente a ustedes Declarando mi intención de correr por la candidatura presidencial Las elecciones internas del FMLN son el próximo 27 de mayo El canciller Hugo Martínez ha confirmado que depondrá su cargo en los próximos días Para Tele2, Raquel Herrera Gracias por ver el video